Amigos, varias cosas para el día de hoy han sucedido. Primero que nada, vamos a hablar sobre el tema de que el día y la fecha límite ha llegado. Y el día de hoy, 13 de enero, los servidores de Halo en Xbox 360 han dejado de funcionar. Es decir, nunca más se podrá jugar Halo en línea, ya sea de Halo 3, Halo Reach, Halo Wars, etc. Todos aquellos juegos que fueron parte de la Xbox 360, pues el día de hoy han sido apagados sus servidores. Tal y como nos habían anunciado hace un año. Y bueno, básicamente así fue despedido el juego por algunos cuantos usuarios. No cabe duda de que fueron grandes historias las que se formaron durante esta etapa. Muchas de ellas ya habían sido concluidas, pero eso no le quita el mérito. Sobre todo porque cuando llegó Halo 3 fue todo un hito del momento. Y bueno, pues qué decir, yo era mucho más chico. Recuerdo mucho cuando llegó Halo Reach, lo jugué muchísimo. Halo 4, Halo 3 ODS-T. Sin duda alguna, un linaje que pasará a la historia. Aunque bueno, todavía lo podemos jugar en la colección, pero ustedes me entienden. El punto aquí es que nunca más, si tienes un Xbox 360, nunca más podrás volver a jugar en línea. Y bueno, todo lo que desbloqueaste, los rangos a los que llegaste, ya solamente quedarán para la posteridad. Hasta luego Halo en 360, siempre te recordaremos y te queremos mucho. Ah, y no hay que olvidar que bueno, prácticamente esto también ya empieza a marcar el final total. O casi total de la 360, que bueno, todos sabemos que la 360 ya estaba un poquito más, no muerta, pero sí ya no se usaba tanto. Pero dado que bueno, ya se apagaron los servidores de Halo en 360, de todos los juegos de Halo en esta plataforma. Pues bueno, es una bala más para esta consola. Y hablando de balas para otras consolas, ¿qué les parece también la cuestión de que el Xbox One original finalmente ha concluido su proceso de fabricación? Es decir, ya tampoco se volverán a fabricar estas consolas. No el Xbox One ese, sino el Xbox One original. Esto realmente también me da bastante nostalgia, porque pues yo recuerdo cuando compré el Xbox One, el primer hito que salió, el tan polémico Xbox One. Lo recuerdo mucho, mi primer juego básicamente fue el Assassin's Creed 4 Black Flag. Recuerdo que lo compré, bueno en realidad me lo compraron en un Walmart, fue un regalo de Navidad. Y sí, el tan polémico y ansiado Xbox One que incluía Kinect, todavía incluía Kinect y luego pues ya mejor lo quitaron. Cosas que se nos van amigos, y que el tiempo nos recuerda que nunca se detienen. Pero bueno, en general la etapa de Xbox One todavía está bastante viva y la tenemos aquí. Ahora vendrá a ocupar el lugar de la 360. Pero pasando ahora a algo más actual, hay un tema medio polémico que también surgió básicamente entre ayer y hoy. Y bueno, tiene que ver otra vez con Halo Infinite. Usted no aprende, ¿verdad? Y es que súbitamente y sin avisar, los precios de la tienda de Halo Infinite han subido. Así es, ahora es mucho más caro adquirir un cierto bundle de créditos en el juego. Si antes pensabas que ya estaba caro, pues bueno, ahora prepárate. ¿Y a qué se debe este gran aumento de precios? Pues la realidad es que nadie lo sabe. Estuve buscando y buscando y la realidad es que no hay ningún mensaje oficial, ningún comunicado, nada en absoluto. Simplemente subieron y ya. No obstante, se ha estado hablando un poco al respecto de esto y algunos alegan que esto podría deberse a los impuestos, al IVA que se les agregó recientemente de parte del gobierno de México a todas las plataformas digitales. Ya saben, recientemente en estos últimos meses, Netflix y otras plataformas tuvieron que subir y ajustar sus precios, haciendo que la gente común y corriente como nosotros paguemos los impuestos que ellos deberían de pagar y que no están dispuestos a absorberlos por sí mismos. Esto porque básicamente, si sacas las cuentas, cada aumento de precio de cada paquete tiene un aproximado del 15 al 16%, dando a entender que en efecto, este sería el IVA. Sin embargo, como les digo, no hay ningún comunicado oficial al respecto, no se ha dicho nada y no está del todo confirmado, aunque podría ser la explicación. Otra cuestión es que hay más gente diciendo de que esto podría deberse al dólar, a la inflación del dólar en Estados Unidos. Otras personas mencionan que seguramente tiene que ver con que entramos en un nuevo año fiscal y que por ende, bueno, varios precios y varios impuestos tienden a cambiar a veces. La realidad es que no hay nada oficial. A mí personalmente se me hace bastante raro que así sin avisar los hayan subido y ya. Casi por un momento creí que se debía a alguna especie de error y que el día siguiente, o bueno, en unas horas, todo esto iba a regresar a la normalidad, pero no fue así. Lo irónico es que, por ejemplo, cuando entro a la tienda directamente desde Steam, oh sorpresa, los precios están normal, pero cuando entro en Xbox, pum, aquí se están cambiados. Creo que esto varía en general de plataforma y demás, como Xbox es algo más directo y obviamente radica también aquí en México, los aumentos de precios son inmediatos. Probablemente, aunque aquí no se reflejen todavía en Steam, pues lo más seguro es que sea cuestión de tiempo. Igualmente se me hace algo raro, ya que, bueno, se supone que por ende, Microsoft ya asumía y absorbía los precios de lo que sea que esté cobrando, o bueno, Xbox en este caso también, con los precios que ya estaban estructurados desde un inicio, ¿no? No de repente, pum, lo subimos y ya. No sé, es un tema bastante complejo, que da bastante de qué hablar y la cuestión aquí es que, obviamente, a la gente no le ha gustado para nada esto. Se puede dar por entendido que sí, puede ser una decisión un poco forzada que estaría fuera de las manos en caso de tratarse de este impuesto digital agregado, bueno, directamente desde el gobierno, que vendría simplemente a ser la misma situación que puso Netflix y otras plataformas como Uber Eats y demás, subiendo y ajustando un poco sus precios. Sin embargo, y por ende, a la gente, pues, no le va a gustar para nada esto. Más aún sin dar ni una sola explicación, y que la gente esté haciendo teorías y divagando sobre cuál puede haber sido la causa, que si el IVA, que si la inflación, que si solo quieren más dinero, etcétera, etcétera. Uno puede entender que, obviamente, bueno, al estar sujetos bajo la ley de un país, tienen que respetarla, y es algo que está fuera de sus manos. Pero también es cierto que uno se pone a pensar cómo es que los usuarios terminamos absorbiendo el impuesto que, en teoría, deberían de pagar las empresas. No sé, sinceramente no sabría decir a ciencia cierta por qué fue este aumento. Habría que esperar un poquito más, a ver si tenemos después un poco más de información, a ver si de casualidad los precios vuelven a ajustarse en un tiempo o algo por el estilo. Esto porque, bueno, no sé, al menos en algunos otros juegos, yo no he visto un aumento sustancial de precios en general, sino que se ha mantenido como antes, hasta donde yo he visto. Obviamente, esto aplica más que nada para empresas, en este caso, que están en México. Básicamente, como les digo, no hay ningún comunicado oficial, a menos del momento que yo haya visto. Y por ende, pues bueno, esta situación se ha hecho notar durante este último día. Aparte, claro, de la noticia de los servidores de Halo. Esto ya se vendría sumando justamente a los últimos videos que hice, y también a las últimas mini polémicas que ha estado teniendo Halo Infinite con respecto a los precios ya anteriores de la tienda, la falta de contenido, que todavía no arreglan Big Team y otras cuestiones. Cuestiones que, bueno, parece ser que siguen aquí en pie y que tendremos que esperar bastantes meses para saber si esto se va a poner mejor o a ver qué va a pasar. Porque la verdad es que no se sabe. Y con esto, así de la nada, pues se puede complicar un poco la cosa. Pero bueno, amigos, hasta aquí este video. Es un video un poco más express, como se pueden dar cuenta. Pero bueno, es un tema del cual quería hablar con ustedes aquí. No sé si a día de hoy o en este momento ya se haya especificado o aclarado por qué fue este aumento así súbito de precios, sin avisar. Todo parece indicar que sí tiene algo que ver con el IVA debido a que es básicamente entre el 15 y 16% los aumentos que tienen. Y si es así, pues va a ser un poco complicado que bajen. Bueno, yo diría que no del todo imposible, ya que Microsoft tiene bastante dinero. Creo que él podría solventar bastante bien, por lo menos, el haber considerado bajar los precios antes de que pasara este aumento del IVA. Porque incluso desde antes de esto, pues ya la gente ya se estaba quejando. Entonces siempre puede haber algún ajuste por ahí. Pero ahora que parece ser que se sumó el 16%, no sé si podríamos esperar que baje bastante o que se vuelva a notar como mucho o bajaría casi otra vez al mismo precio o no lo sé. Estoy divagando en general, pero pues esto puede ser posible y puede que no. En fin, amigos, aquí lo importante es ¿tú qué opinas? Obviamente esto a nadie le va a gustar. Habrá que ver cómo evoluciona un poco este tema de los precios, si se quedan así, si se debió a un error, si es por otra cuestión, etcétera, etcétera. Pero bueno, amigos, hasta aquí este video. Dejen aquí abajito su comentario y yo los veo en un siguiente video o gameplay de lo que sea. Hasta la próxima.